Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir contigo el verbo sentir. Dios no es insensible. Dios es altísimamente sensible. No se cae una hoja de un árbol sin que Él le permiso. Así es la sensibilidad de Dios. Y este mundo en que nosotros vivimos, que nos sustraemos del mundo real, vivimos en un mundo digital, nos está haciendo cada vez más insensibles. Tanto que en la casa misma, en la familia, ni sabemos qué le está pasando al otro, cómo se siente. A lo mejor tú trabajas en una empresa donde no sientes lo que siente el jefe, ni sientes lo que sienten los demás. Recuerdo la película Hermano Sol, Hermana Luna, que su canción tema dice Dulce es sentir en mi corazón, cómo humildemente está naciendo el amor. Cuando uno descubre a Dios, como San Francisco de Asís, se vuelve sensible a la belleza. También sensible al dolor. Pero el amor hace que todo se sienta hermosamente. Tanto la belleza, la alegría, como el dolor. Salte, escápate de la insensibilidad del hombre postmoderno. No seas así. No seas una inteligencia artificial, si un corazón que vive. La gente le tiene miedo hoy a la fría inteligencia artificial. Y la única forma de combatirla es con corazones de fuego, corazones ardientes, corazones de cristianos que son sensibles a la belleza para alabar a Dios, al dolor para aliviarlo y al sufrimiento del hermano para ayudarlo. Señor, que yo no sea insensible, que no tenga un corazón de piedra. Haz muy sensible mi corazón, aunque eso muchas veces duela. Es mejor sufrir con un corazón sensible que no sufrir nada con un corazón de piedra esclerotizado. Que el Señor te bendiga con un buen corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.